Siempre el espacio que están habilitando para conversar un poco sobre todo lo que es el sector agrícola, el cual es un balbarte dentro del país, dentro del sector productivo. Yo voy a conversar sobre Descubre, que es nuestra plataforma colaborativa para la transformación productiva enfocada en agricultura, en la agarría y la pesca. Primero voy a conversar sobre las exportaciones del sector agropecuario, si querés puedes pasar. Ok, estos datos son sumamente interesantes porque como ven, desde el 2009 al 2021 las exportaciones crecieron aproximadamente más del 60%, con una tasa de crecimiento compuesta anual del 4,7%, lo cual es un dato sumamente relevante. O sea, pasamos de 1.996 millones de dólares en el 2009 a casi 3.500 millones de dólares en el 2021. La gran mayoría compuesta del sector agrícola, que es la barra azul, y pecuario y pesca en menor medida. Estos datos no incluyen el sector forestal, pero si lo hubiéramos incluido, estuvieron una rayita en la parte superior para el 2021 de 68 millones de dólares. Hay condicionantes que han hecho que este modelo sea tan exitoso, como es la apertura de mercados de la carne bovina y porcina hacia diversificación de los destinos en tubérculos, un buen desempeño de banano y piña, que son los que impulsan toda esta industria principalmente, y mayor penetración en el mercado de lácteos en América Central y el Caribe. Nosotros somos una economía sumamente abierta con 16 tratados comerciales. Adelante. Este otro dato también es sumamente relevante porque es la balanza comercial del sector. Como pueden ver, nosotros exportamos 3,3 veces más de lo que importamos. Ahora, los datos aquí no traigo los del sector forestal, pero nosotros desde el 2005 hasta la fecha venimos siendo, importamos más madera de la que exportamos, pero en lo que es el sector agropecuario, que incluye las exportaciones de productos agropecuarios como tal, pecuario y pesca, como ven, en el 2021 exportamos 3,444 millones de dólares e importamos 1,000 millones. Adelante. El 20% de nuestras exportaciones de bienes corresponden al sector agrícola y nosotros tenemos, estamos exportando 430 productos a 108 destinos. Adelante. Y esto es un ejemplo de cómo se ha comportado el sector exportador para el 2020, 2021, Banano y piña, por excelencia, son los dos que están arriba con exportaciones de banano en el 2020, con 1,100 millones, se redujo un poquitico en el 2021 a 1,061. Piña en el año 2020 se exportaron 902 millones de dólares y se incrementó un 12% en el 2021 a 1,014. Esto, a pesar de todo el contexto de la pandemia, nuestro sector agrícola incrementó un 7% su valor en exportaciones. El dato que está en la parte superior derecha te muestra cómo se comporta, cuáles son las empresas que están interviniendo en este dinamismo. 7 empresas acumularon el 35% del valor exportado, 15 empresas acumularon el 50% del valor exportado y 74 empresas acumularon el 80% del valor exportado. Lo cual no está, es normal, es un pareto, eso es propio del equilibrio que puede haber en el mercado y nosotros tenemos que ver cómo podemos incrementar este dinamismo. Tenemos 417 empresas que están exportando a América del Norte y 314 empresas que están exportando a la Unión Europea y el resto de Europa, 177 empresas. Adelante. ¿Hacia dónde estamos exportando? En el gráfico que está al lado izquierdo, tenemos que un 44% de nuestras exportaciones se dirigen al mercado de América del Norte y un 33% a la Unión Europea. Ahora, siempre, como primer hito, tenemos al piña, banano y posteriormente al café. Adelante. Ahora, este dato es bastante importante porque son datos extraídos de la FAO y nos dice el promedio de los rendimientos de producción agrícola. Nosotros estamos en el medio, estamos en el promedio de lo que es la OCDE. Estamos por encima de México, Brasil, Colombia y Centroamérica, pero estamos muy por debajo de economías como Holanda o Israel o España. Entonces, tenemos mucho potencial de crecimiento. Siempre es bueno compararse a nivel mundial, que es lo que está pasando, para así nosotros ver dónde tenemos que mejorar. Adelante. Y este es el gasto público en agricultura, el promedio de la OCDE, para América Central y Costa Rica en millones de dólares. Como ven, del 2016 al 2020, Costa Rica es el grafiquito, la columna verde. Ha estado bastante estable. En el 2020, invertimos 220 millones de dólares. En el 2020, perdón, 206 millones de dólares. Y como ven, el brinco en la OCDE pasó de, o el promedio de la OCDE pasó de 2.700 millones a 7.677. Y esto fue debido a la pandemia. Adelante. Y esta es la inversión pública, o sea, este gasto público en agricultura, pero comparados con otros países como Chile, Colombia, Israel, que es el gris, Costa Rica, que es el verde, España, países bajos y el promedio de la OCDE. Adelante. Ahora, el acceso al crédito. Este, de este gráfico casi que se explica por sí solo, uno ve el promedio de la OCDE, ve el caso de Israel, el caso de España, el caso de Países Bajos y Costa Rica, y prácticamente no hay acceso al crédito para la agricultura. Y es una de las principales falencias en las cuales detiene nuestro sector. Adelante. Y, igualmente, con la inversión extranjera directa en agricultura, la cual es bastante baja y tiene que ser, tenemos que realmente enfocarnos en ver cómo nosotros mejoramos la transición de la inversión para que estos flujos o este dinamismo pueda llevarse fuera del gran área metropolitana. Como ven, en el 2019, incluso la inversión extranjera directa fue negativa. O sea, fue menos 10. Eso quiere decir que hubo repatriación de utilidades o pago de deuda. Ahora, adelante. Ahora, bajo este contexto de productividad, de acceso a mercados, de concentración, de rendimiento, de financiamiento, etc. es que descubre, nace y descubre, aborda esos retos. Adelante. Primero, entendiendo cuáles son nuestras fortalezas. Y adelante. Nuestras fortalezas están bien identificadas. Tenemos mucha seguridad jurídica, ubicación geográfica, como lo mencionaron previamente, climas y características agronómicas excepcionales para desarrollar esa nueva oferta exportable. Indiscutiblemente, el talento humano. Nuestros técnicos son de primer nivel y es algo que tenemos que aprovechar. Aparte, derechos laborales y que nuestra matriz energética, el 99% es energía renovable. Ahora bien, también tenemos nuestra marca país, que es uno de nuestros principales baluartes que tenemos a nivel global. Adelante. Descubre, como tal, el objetivo es revalorizar la agricultura y la pesca como actividad sostenible hacia una economía inclusiva y dinámica. Aquí quiero enfatizar en dos palabras. Sostenible. Viendo la sostenibilidad dentro de tres aristas. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Y el desarrollo de esta nueva oferta exportable o revalorizar esta agricultura, tiene que haber un equilibrio entre estos tres aristas. Porque de lo contrario, si no, el negocio no funciona. Y inclusiva. Inclusiva no solo a nivel de género, sino también a nivel de que, como nosotros logramos que las nuevas generaciones o los más jóvenes, realmente vean la agricultura como una forma de vida, como un negocio, como una oportunidad, como algo donde yo me quiero dedicar, quiero trabajar, quiero estudiar, etc. Adelante, ahora les voy a mostrar un video. Costa Rica se encuentra a la vanguardia en procesos de innovación y sostenibilidad. Por esa razón, dirige su atención hacia especializar y modernizar la agricultura tradicional y la pesca, invirtiendo recursos que ayuden a consolidar actividades intensivas en conocimiento, incorporando tecnologías más amigables con el ambiente y alineadas con tendencias globales. El programa Descubre nace gracias a alianzas público-privadas para incentivar la creación de una nueva oferta agropecuaria y agroindustrial exportable, aumentando el valor agregado de la producción nacional mediante la innovación en todos los eslabones de la cadena de valor. Un descubrimiento puede ser la adaptación local de una actividad con aplicación exitosa en otros contextos, un producto o mercado nuevo, la adición de un atributo social o ambiental, una solución logística o una innovación post-cosecha, entre otros. El impulso a estos descubrimientos se logra mediante distintas plataformas que articulan los esfuerzos interinstitucionales. La plataforma de prospección identifica nuevas oportunidades y actividades con potencial exportador. La plataforma de innovación apoya la investigación y surgimiento de actividades incipientes. La plataforma de inversión que une actores del ecosistema de financiamiento e inversión. Y la plataforma de proyectos proporciona un espacio para que agricultores, proveedores de servicios, investigadores, el sector privado y otras partes interesadas propongan acciones para superar las brechas que afectan los descubrimientos. Como parte de los proyectos del programa, se ha desarrollado un concurso de fondos no reembolsables destinado a pequeños productores y empresas agropecuarias con potencial exportador. Esta iniciativa ha brindado apoyo financiero y técnico mediante Capital Semilla, con el objetivo de impulsar la transformación productiva en empresas costarricenses, aumentar su competitividad y facilitar el acceso a mercados internacionales. Con Descubre implementamos un proyecto de agricultura de precisión para nuestros cultivos de camote naranja. Instalamos un sistema de medición, sensores en el suelo que miden el agua y los nutrientes de la planta. También un sistema de fertirriego que está conectado a una aplicación y nos permite activarla por medio del celular. Nos hace más competitivos. Estamos frente a un abanico de oportunidades gracias a que hemos logrado un producto superior. Somos pequeños, pero producimos mucho. Estamos frente a la posibilidad de poder darle el salto a exportar. Gracias a Descubre hemos mejorado significativamente la operación de nuestra empresa. Al contar con las instalaciones del centro post cosecha, podemos recibir el cacao que viene del campo y ahora podemos controlar los diferentes factores que influyen para poder obtener un cacao de alta calidad y eso nos permitirá la elaboración de chocolates u otros derivados. Eliminamos riesgos para que nuestro producto tenga una calidad óptima. Tenemos la ventaja competitiva que por la escala de nuestro proyecto lo podemos manejar de manera integral y autosostenible, brindando un alto valor agregado en cada etapa del proceso. Descubre es un esfuerzo interinstitucional con la participación del sector público, privado y la academia, centrado en el interés compartido de promover negocios con propósito orientados hacia la internacionalización y la producción sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico. Conozca más sobre el programa Descubre en Descubre.cr. Descubre es una alianza público-privada coordinada por Comex, Mac y ProCommerce de la mano con Cine y Sistema Banca para el Desarrollo, así como la participación del sector privado y la academia. Les decimos que es un banco con tres patas, tiene que estar sector público, sector privado y la academia para que entre todos de forma colaborativa podamos desarrollar esta nueva oferta agrícola exportable y la apertura de mercados de exportación. Si nosotros le quitamos una pata al banco y no se sienta de acá, entonces siempre tenemos que estar estos tres actores trabajando de forma muy dinámica. Nada más quiero repasar un poco sobre las plataformas que nosotros manejamos. Está la de prospección, que es la que identifica nuevas actividades y oportunidades comerciales, proyectos que te dicen, ah bueno, ahora está hablando con Víctor de la Cadova, bueno, tiene sentido, entonces uno dice, ok, hay una demanda de producto, hay un nicho de mercado, hay un potencial, pero nosotros también como país podemos tener potencial. Entonces hay que hacer como ese match y decir, ok, vamos adelante, identificamos brechas, solucionamos brechas a través de un proyecto y seguimos adelante. Está la parte de inversión, financiamiento, de cómo nosotros promovemos el aumento de flujos de inversión a zonas rurales del país. Vamos a recordar que el 15% del empleo depende de la parte agrícola y ese 15%, el 35% está fuera de gama. Y una plataforma, la última plataforma es la innovación y desarrollo. Y aquí quiero enfocarme un poco, aprovechando que estamos en la una, que es que lo que nosotros necesitamos como país es que el ecosistema de innovación agrícola se coordine de tal forma que priorice la investigación sobre el desarrollo de actividades incipientes. Entonces, si el país está pensando en la industria del cánimo industrial, del cannabis, etc., pues que los centros de investigación también prioricen la investigación dentro de esta nueva oferta exportable para que la curva de aprendizaje y la tecnología que tenga disponible el productor, esa curva de aprendizaje, que sea lente, que la tecnología que tenga sea la mejor para que su negocio sea más productivo y más rentable. ¿Cuál es nuestra gobernanza? Lo que está resaltado ahí en verdecitos es, ese soy yo, que es el que está a cargo del programa. Abajo tenemos las cadenas, cada una de las cadenas que venimos trabajando y tenemos grupos de trabajos muy coordinados con el Ministerio de Agricultura, con CINDE, con un consejo asesor privado, quien nos da la asesoría para ver si nosotros vamos por buen camino y un consejo de investigación y desarrollo. Ahora, la metodología, tenemos una metodología, es a cómo nosotros escogemos los productos. Entonces, hay una propuesta de descubrimiento, la cual puede venir de múltiples vías y nos dice, ok, este producto tiene como potencial, vamos a ver el camote naranja. Entonces, uno dice, sí, existe el nicho de mercado en Europa en los primeros seis meses del año y nosotros como país podemos producirlo. Sí, sí lo podemos producir. ¿Qué necesitamos? Ok, necesitamos importar semilla. Ok, importemos semilla. Ocupamos desarrollar un paquete tecnológico, entonces desarrollamos un paquete tecnológico. Ocupamos posicionar el producto en Europa. Entonces, vamos a Europa y lo posicionamos a través de ferias, etc. Entonces, así es como se empieza a desarrollar estos productos. Es muy importante poder identificar las brechas. O sea, ¿por qué este producto o esta actividad o este servicio no se puede desarrollar actualmente? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Entonces, uno identifica las brechas y en función de eso es como las empieza a trabajar para darles una solución. Tenemos casos de éxito. Este ejemplo voy a retomar el del camote naranja. Existía la demanda internacional. No teníamos una semilla de alta calidad. Es un, no sé si lo han visto. Adelante. Uy, sí, pasalo. En casos de éxito. Adelante. Adelante. Ahí. Adelante. Ese mismo. Ok. Que es el Buregar, que es un camote naranja. Es buenísimo. Ese producto es sabroso. Es muy dulce. Había una oportunidad de exportación a Europa durante los primeros seis meses del año. No teníamos una semilla de muy buena calidad. Entonces, una empresa buscó la semilla en la Universidad de Minnesota, me parece, por ahí. Y se trabajó en conjunto con la Oficina Nacional de Semillas. Es decir, con el cefito para poder importar esta semilla. Entonces, la semilla se importó y se empezó a desarrollar la tecnología para poderlo producir. Ya tenemos como dos años de estarlo exportando. También desarrollamos un programa de capital semilla para promover el desarrollo de este producto y poder encadenar los productores que están actualmente con camote naranja como una empresa exportadora. Nosotros lo que tratamos de hacer es hacer un paquetico. No solo decir, hay oportunidad con este producto, sino que es un abordaje 360. Entonces, yo como productor digo, ok, voy a producir camote naranja. Pero de forma inmediata lo encadeno con una empresa que está exportando. Si es que este productor no puede exportar directamente. Y aparte, damos asistencia técnica especializada propiamente en el manejo agronómico. También como la parte de gestión empresarial, administración, etc. Entonces, ven, se ataca por todos lados. Y de forma transversal vemos financiamiento e inversión. O sea, cómo se facilita que estos productores puedan tener acceso a financiamiento. Lo cual es dificilísimo. O sea, es muy difícil. Y hay que buscar modelos en el cual el sistema financiero pueda dar los recursos a este tipo de productor cuyas características son sumamente particulares. También tenemos el de insectos. El de insectos este lo trabajamos muy de cerca con el SINAC y con el CONCENASA. Y resulta que nosotros, como país, no podíamos desarrollar o no podíamos producir masivamente un insecto. No, no puede haber un insecto de la montaña y empezar a reproducir así de forma amplia porque se puede jalar una torta. Entonces, esto lleva todo un proceso con el MINAE y con el SINAC donde se dice, ok, está el tenebrio monitor o está el lecheta domésticos, que son dos insectos que se utilizan como proteína para consumo humano y para consumo animal. Entonces, se hizo todos los estudios y estos insectos se actualizaron en la lista de especies exóticas ornamentales. Entonces, con eso ya se facilitó de forma oficial de que nosotros podamos reproducir estos insectos, ya sea para consumo nacional o para exportación. Esta industria de insectos es interesantísima, tiene un potencial enorme, pero todavía falta bastante porque cuando hablan de insectos, tanto a nivel nacional como a nivel externo, a ti todos nos volvemos a ver la cara, porque no, como insectos, y esto cómo es, cómo se hace, qué lo regula, qué no lo regula. En todo caso, ya de Costa Rica se ha exportado proteína para consumo animal, que una empresa en la zona atlántica exportó a Miami el año anterior y son poquitos los sectores, pero ya se está pensando a dinamizar. Adelante. El abacá, el abacá es otro de los productos que venimos desarrollando. La brecha que identificamos en abacá en su momento fue mucha demanda, poca oferta. Entonces, ¿cómo incrementamos nosotros la oferta? El abacá es una musácea y lo que se está utilizando es la fibra del pseudo tallo para producción de papel, de las bolsas de té, de filtros, etc. Entonces, hay dos empresas, dos o tres empresas que son los sectores principales en el mercado que están comprando todo el abacá y nosotros lo que estamos haciendo es incrementando la oferta. Pero no solo la hemos incrementado a través de capital semilla, sino también, o sea, siempre teniendo ese abordaje 360, capital semilla, asistencia técnica, capacitación y gestión agroempresarial, acceso al financiamiento, crédito. Entonces, es una de las formas en las cuales empezamos a desarrollar esta nueva oferta exportable. Cáñamo, cáñamo que es súper famoso actualmente. Aquí se separan dos industrias, lo que es el cáñamo industrial y lo que es el cannabis medicinal. Nosotros hemos apoyado técnicamente el desarrollo de la ley y ahorita estamos desarrollando, o apoyando técnicamente el reglamento. Y ya después vendrán otras etapas importantísimas de implementación, de cómo vas a tocar las puertas a diferentes partes del mundo para la atracción de la inversión extranjera directa y cómo tener el modelo de negocio y cómo poder tener la mejor tecnología para poderlo desarrollar. Entonces, son industrias que son complejas, no es para todo el mundo, no son sencillas, pero hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo. También tenemos instrumentos de financiamiento dentro del programa. Bueno, Capital Semilla, que es lo que les he comentado, lo cual lo hemos enfocado en innovación, agricultura de precisión, innovación verde, desarrollo de proveedores. Y hemos apoyado 221 empresas en los últimos tres años con aproximadamente 3,8 millones de dólares. También captamos fondos de cooperación. Ahorita tenemos un proyecto con SECO ONUI. SECO es la Secretaría Técnica de Suiza. Y ONUI es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ellos están financiando un proyecto donde se está apoyando al SENASA y al ANACEVE para que puedan cumplir con los requerimientos que se están pidiendo a la Unión Europea para exportar carne y heres. Entonces, dentro del Tratado Libre de Comercio que tenemos con la Unión Europea, resulta que hay un contingente arancelario con la carne y heres. Y nosotros podemos exportar carne y heres a la Unión Europea con cero interés. Pero ahorita no lo podemos aprovechar porque no cumplimos con todos los requisitos fitosanitarios que ellos están desarrollando. Entonces, este proyecto lo que está haciendo es que fortalece la capacidad institucional para ir a tocar las puertas de la Unión Europea en su momento y decirle, vea, revísenos, ya nosotros cumplimos con lo que ustedes requieren. Entonces, habilitarse un mercado de exportación. Ya llevamos como dos años ejecutando este programa y como año y medio. Todavía nos falta un poco, pero hay que seguir trabajando. Ese era ejemplo de lo que nosotros venimos desarrollando. Hay otros productos que están dentro de Descubre, como es maricultura también, que es otro mundo. Pero este es como el modelo. O sea, al inicio les conté cuáles eran, digamos, como a nivel macro, como está Costa Rica en el sector agro, cuáles son algunas limitantes y cómo fue que surgió el programa. La idea, cómo es que estos productos entran, salgan, entran, salgan. Entonces, cuando ya acabó esta naranja, ya quedó como listo, ¿verdad? Y si, bueno, ya entra en la dinámica al mercado normal, metamos otro. Y para seguirle dando vuelta. Ahí ya está la última filmina. Bueno, está mi nombre, mi correo y mi número de teléfono para lo que necesito. Y nuevamente agradecer estos espacios que son sumamente valiosos. Agradecemos muchísimo a nuestros tres expositores por compartirnos sus experiencias. Don Henry Chinchilla, Don Freddy Farieta y Don Juan Ramírez. Les pido un fuerte aplauso para los tres nuevamente. Muchas gracias. A continuación tenemos un ligero cambio en nuestra agenda. Invitamos al señor Franz Tatenbakapra, ministro de Ambiente designado, al podio, para que pueda compartir unas palabras para los presentes. Gracias. Muchas gracias a todos. Y primero que todo quiero agradecer al señor Don Néstor Baltodano, presidente de la ONF, don Felipe, director ejecutivo, don Víctor Mesa, don Denise Ford. Y al excelente panel que me precedió, pero al expositor, al último que lo pude oír, que fue a don Juan Ramírez. Muy interesante la exposición. Sé que este congreso se denomina Primer Congreso Nacional de Políticas Forestales Aumentando la Competitividad del Productor Forestal. Excelente, me parece muy atinado. Lo que quisiera decirles es motivarlos a que desarrollen y terminen el trabajo que han empezado hoy, me imagino, que hoy es la primera reunión. Según bien el calendario que me mandó don Felipe, el calendario incluye terminar el trabajo en los próximos meses o semanas para sacar un documento. Así es que les deseo suerte. El sector forestal lo traigo cerca de mi corazón. Es un sector en el que he participado mucho desde Fundecor en el pasado, en la ONF en algún momento, que fui su vicepresidente, y después en algunas empresas privadas donde he participado en sus juntas directivas. Entonces, es un sector que lo tengo con mucho cariño, que conozco la problemática, y sé el difícil doble rol que tiene el Ministerio de Ambiente, que debe ser como su ministro, no sé cómo llamarlo, representante ante el Consejo de Gobierno, y a la misma vez es el Ministerio Regulador de una actividad. Ese rol no lo tenemos con otras actividades productivas, pero sí con el sector forestal. Entonces, lo conozco, y lo más que les puedo decir es adelante a la próxima administración, a la administración del presidente Chávez. nos interesa mucho, al presidente le interesa mucho la creación de empleo, la creación de empleo en el sector, diría yo, donde más se requiere, que es en las zonas rurales, en las zonas probablemente costeras, son zonas donde el sector forestal tiene una participación fuerte y puede tener una participación muy contundente para crear empleo, entre otros sectores como la agricultura, el ecoturismo, el turismo bajo impacto. No es el único, pero sí es un sector que representa muy bien el tipo de, digamos, que urge para dar empleo en esas zonas y entonces es un sector que tiene un rol muy importante en la reactivación económica, creería yo. Y entonces estaré muy complacido de reunirme nuevamente con ustedes cuando esté más avanzada la agenda de las políticas forestales para discutirlas, para verlas, para tomarlas en cuenta, para que nos retroalimentemos desde el Ministerio, desde el SINAC, los múltiples cambios que sé que requerirán. Yo he estado del otro lado, donde están ustedes ahora, ven a ver qué se le puede pedir al Ministerio para que pueda impulsar más un sector. Y bueno, ahí estamos para servirlas, estamos a sus órdenes. Adelante, y gracias por la invitación y poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Y más gracias a don Franz por esas palabras. Vamos a proceder con el último bloque de este congreso. Llamo a la mesa a don Sebastián Gugalde de la ONF, don Ronnie Cordero de la UTN y doña Gabriela Soto de COPE Forestal para que nos puedan hacer la presentación de las observaciones de cada subgrupo o mesa que se hizo ahorita en horas de la tarde. Gracias. 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 Bueno, de nuevo buenas tardes. ya viene don Rodney aquí a la mesa. Vamos a ir abordando el trabajo realizado esta tarde en función de las políticas enlistadas. No sin antes agradecerle también las palabras a don Franz que por supuesto que el sector valora muchísimo. y entonces tenemos seis políticas analizadas en tres mesas de trabajo. Como vieron temprano las seis políticas fueron resultado de un proceso previo y que han sido validadas esta tarde con ustedes trabajadas a nivel también de acciones propuestas. Puedo ir comentándoles si listo ahí estoy viendo el primer documento si se puede hacer un poquito más grande tal vez agradecemos y de la mesa que me correspondió coordinar si ustedes ven el Congreso tiene un lema que dice construyendo la competitividad de las personas productoras forestales y a pesar de que el concepto de personas productoras se utilizó como un término que engloba a todos los actores del sector forestal lo primero que les podría mencionar es que el grupo considera que es necesario visibilizar a los demás actores de la cadena productiva en tiendas industriales comerciantes y otros involucrados en esta actividad. Esto como una primera nota ahí al margen y sobre la política uno que ustedes ven es posicionar los logros y beneficios socioeconómicos y ambientales generados por la actividad forestal a favor de la sociedad les comento si logran bajar un poquito para que los participantes puedan ver política número uno dentro del cuadro la redacción de la primera política se fueron muy abajo la redacción de la primera política entonces plantea un accionar basado en posicionar posicionar los logros y beneficios socioeconómicos y ambientales generados por la actividad forestal a favor de la sociedad el grupo está de acuerdo con la política aquí enlistada nada más considera que cabe el valorar un verbo que pueda expresar una acción de mayor nivel jerárquico y propone entonces dicha valoración dicho eso se hizo un análisis de las acciones y lo primero es que el generar una métrica para evidenciar el impacto real del sector forestal a nivel cultural económico en salud historia turismo exportación ha sido algo en el que los participantes estuvieron de acuerdo y validaron también entonces dicha acción no solo estuvieron de acuerdo sino que les resultó necesario y estratégico avanzar en este sentido entendiendo de que la actividad está permeando en otros eslabones que han sido no han sido considerados anteriormente igualmente estuvieron de acuerdo en abordar por separado en una acción distinta a la que les acabo de mencionar la relación costo-beneficio de esta actividad forestal ante el cambio climático la descarbonización y el resto de compromisos ambientales que ha adquirido el país en esto el grupo se encuentra de acuerdo y en cuanto a la acción relacionada a desarrollar un plan sectorial de divulgación de los beneficios socioeconómicos y ambientales de la actividad forestal más que todo un tecnicismo el grupo considera que es necesario que la organización revise como parte de las etapas siguientes si corresponde redefinir el concepto de plan por estrategia para evitar que se plantee un plan dentro de otro plan y ya propiamente como acción el grupo considera que es importante incorporar dentro del plan sectorial de divulgación un componente de educación a todo nivel algo que ha sido también visto de la misma manera en otros procesos de formulación de política lo recuerdo a nivel formal no formal ante el público en general vinculando al MEP por supuesto de la mano del MINAE y con un enfoque integral de la educación de la educación relacionada a materia de ambiente que ha sufrido siempre un desbalance por uno de sus ámbitos que normalmente lo recordaremos que es la preservación en este mismo sentido el grupo considera contemplar acciones que combinen esos diferentes ámbitos de la preservación en la conservación incluida la producción es decir cambiar el discurso que en el pasado se ha sido muy confrontativo con el público sobre la actividad productiva sobre el hecho de utilizar madera y ejemplificamos con el aprovechamiento ¿cierto? dejamos de lado el resto de bondades y ese es un poco de lo que el grupo mencionaba que es necesario juntar y no verlo por separado porque la actividad misma está ofreciendo simultáneamente todos esos beneficios entonces si hablamos de posicionarlos pues que sea también en ese sentido igualmente que los beneficios que genera la actividad forestal no permean solo en el medio rural esos beneficios están favoreciendo al resto de la sociedad en el medio urbano y que entonces todas estas acciones que se realicen en el marco de la política pues considere la inclusión del ámbito urbano como una esfera en la que la actividad forestal también está ofreciendo beneficios de ahí incluiríamos también como parte de las acotaciones del grupo contemplar dentro de un plan de divulgación una estrategia de divulgación la vinculación con otros actores como son la asamblea legislativa el ministerio de educación pública por lo que antes les mencionaba el ministerio de cultura ganadería turismo cultura hacienda vivienda sector construcción y otros para la acción que se enlista bajo la expresión crear una comisión forestal en la asamblea legislativa que analice las propuestas de ley el grupo está de acuerdo sin embargo propone que esta acción podría verse mejor reflejada en lo que tiene que ver con legislación que es una tarea ligada al trámite legislativo y como propuesta el grupo plantea desarrollar un sistema de financiamiento que garantice la sostenibilidad de la implementación de esta política que es algo que también de alguna manera en otra política de seguimiento y monitoreo pues puede verse también reflejado cierro acá estas son las acotaciones del grupo cierro nada más indicando que si el grupo manifestó que el posicionar los logros y beneficios es relevante pero igualmente relevante sería que exista un retorno producto de posicionar estos beneficios y logros del sector a sus actores que es otra de las políticas que nos van a exponer ahora los los demás compañeros eso sería la política uno y en el orden entonces seguiremos con la política número dos cierro gracias gracias es nada más por un tema de que ya habían acomodado los archivos pero seguiría la política dos pero yo voy a hacer la exposición al grupo que trabajamos en la política número tres la política número tres consiste en desarrollar y ejecutar un programa para proveer de acompañamiento y asistencia técnica calificada que mejore la competitividad de las personas productoras forestales dentro de la cadena de valor de los bienes de valor de los bienes y servicios ecosistémicos de bosques plantaciones forestales y sistemas agroforestales aquí el grupo bueno el grupo tuvimos digamos que dos momentos un primer momento que hicimos un repaso de todas las políticas para verificar que efectivamente las políticas que fueron planteadas tienen un impacto positivo en relación al objetivo planteado el objetivo planteado de mejorar la competitividad de las personas productoras forestales en ese sentido pues nosotros creemos el grupo manifestó que está de acuerdo en esto pero estamos agregando el concepto de no solo ejecutar sino de desarrollar y ejecutar ese programa ¿por qué? porque no existe en la actualidad un programa dirigido específicamente al planteamiento que hemos hecho y que es precisamente la gran necesidad de consolidar a productores y a otros actores ahí coincidimos también con la observación del perdón del grupo uno en el sentido de que hay que incorporar a todos los actores del sector forestal entonces pareciera que el productor resume todo pero que hay otros actores importantes que deben ser tomados en cuenta en las acciones estratégicas nosotros hemos analizado la primera acción estratégica de realizar un diagnóstico nosotros consideramos que eso no es necesario porque se plantea más como un proceso de evaluación de la calidad de la asistencia técnica que prácticamente no tenemos entonces creemos que el programa debe empezar por la ejecución del mismo y no tanto por la elaboración de un diagnóstico y en ese sentido hemos incorporado que la siguiente acción la consideramos si estratégica que es incidir en la incorporación del sector forestal en los programas de competitividad sectoriales aquí estamos hablando de la necesidad de establecer relaciones con otros ministerios además del ministerio ambiente con el que generalmente hemos trabajado más de cerca la necesidad de establecer relación con el MISID con el Ministerio de Trabajo con el mismo MAC y con otros ministerios que tengan programas sectoriales en el área de producción y competitividad el segundo tema fue en cuanto al desarrollo de las capacidades nosotros estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar la capacidad de gestión del conocimiento de la investigación y la innovación incluyendo el monitoreo forestal en el sentido de que se establezcan convenios y acercamientos y alianzas estratégicas con las universidades con centros de investigación y con el mismo INA para poder desarrollar esas capacidades que sabemos que por lo menos muchas universidades ya han estado en el tema de reforestación y otros de manera que nosotros podamos acceder a ese tipo de a ese tipo de capacitación ok la siguiente es bueno y en ese establecer las alianzas estratégicas con estas universidades y con estos actores que igualmente pues pareciera que no están mencionados pero deberían estar la siguiente es el desarrollo es que ese no es el archivo que estoy viendo ahí perdonen disculpen la interrupción pero es que estoy viendo que pusieron el archivo original en la presentación nada más ese no es el archivo con las observaciones del grupo entonces me estoy confundiendo axel a ver qué pasó sí por favor ese es el ese es el archivo original pero no es el archivo del resultado del trabajo del grupo porque no tiene las observaciones la razón la razón es que ese es el archivo del grupo que me está trabajando sí yo yo sí lo tengo aquí pero pero en la el problema es que la presentación ya tenemos el archivo en un momento lo vamos a proyectar no sé Gaby si lo tenés ahí a mano lo puedes ir viendo vamos ahí está tal vez paralo hay un momentito nada más para hacer una observación el grupo nuestro hizo una revisión de todas las políticas y en la política uno teníamos dos actividades que les trasladamos al grupo este una que es incorporar los bosques primero que nosotros estamos un poco preocupados porque lo que creemos el grupo por lo menos planteó ese verbo visibilizar el impacto del sector forestal en la sociedad costarricense es darle a la política una visión mucho más amplia no sólo este creemos que es necesario que esa información que se va a generar tenga un impacto pero en toda la sociedad costarricense no se quede nada más ahí en el sector y por eso estamos incorporando dos acciones estratégicas una es incorporar los bosques en las cuentas nacionales es aquella contabilidad que hace algunos años hizo el centro científico tropical que nosotros creemos que debería ser retomada para darle el mayor peso en la economía a lo que son los bosques en este país y sobre todo para darle la importancia estratégica al sector esa es una y la siguiente bajen un poquito la suben un poquito por favor esa es reconocer el valor agregado del sector forestal en el producto interno bruto esto por medio de una cuenta satélite que se ha venido se ha venido utilizando pero que esta esta contribución se lleve en las cuentas nacionales la oficina nacional forestal lo ha venido haciendo de manera extraoficial pero debería ya oficialmente incorporarse al producto interno bruto entonces nos parece que queríamos aprovechar esa política para incorporar esas dos acciones vuelvo al tema perdón y en el tema de desarrollo ejecución del programa de acompañamiento la tercera actividad estratégica que nosotros estamos incorporando es impulsar la capacidad de gestión para el fomento por medio de la aprobación de lo que tenga que ver con el programa conocido como ProBosque y otras normas y programas técnicos vinculados voy a explicar aquí nosotros vemos que la política tiene que ser amplia y el acercamiento con el SINAC es sumamente importante entonces hemos hablado de ProBosques pero SINAC tiene otros programas otras actividades que está desarrollando en las regiones en las áreas de conservación que deberían también igualmente tener un acercamiento con las actividades del sector productivo entonces es muy importante que haya esa apertura para lograr incorporar a todos los actores y hablando de este programa de acompañamiento es indispensable la capacitación y aquí estamos hablando de la capacitación de regentes estamos hablando de la capacitación de obreros de técnicos y de personal en el uso de las mejores técnicas de manejo forestal y aquí estamos incorporando también la capacitación de los funcionarios públicos tanto de SINAC como de Fonafifo porque esto digamos si algo hemos tenido problema es porque hemos trabajado de manera aislada entonces hay que buscar un acercamiento con las instituciones del estado y creemos que SINAC y Fonafifo igualmente deberían ser sujetos de este tipo de capacitaciones aquí estamos pensando hacerlo por medio de una alianza con organizaciones forestales con universidades con el INA con el colegio y otras entidades que pudieran aportar a este programa luego la suben un poquito por favor no esa la que sigue dice insertar el sector forestal en los programas y directrices de la construcción sostenible aquí es una una alianza estratégica del sector de producción de madera sostenible con el tema de construcción se habla de un programa en particular pero nosotros creemos que tiene que tener un alcance muchísimo más amplio y conectarse con otros actores como el colegio de arquitectos como empresas constructoras como empresas en desarrollo de vivienda también para que haya un acercamiento al tema de la construcción sostenible con el fin de garantizar mercados para estos productos tan particulares de madera creo que esa es la tres verdad ahí termina la tres correcto entonces ese es el aporte del grupo para esa política no sé si ya que está el archivo de gabriela en pantalla si terminamos de ver el el trabajo de gabriela entonces continúa muy bien entonces la siguiente política que analizamos es la política de financiamiento y dice gestionar fuentes de financiamiento mecanismos e instrumentos perdón que lo borramos ahí mecanismos e instrumentos financieros o de distribución de beneficios para el fomento y promoción de la inversión en la actividad forestal productiva este es un tema fundamental que el grupo focal pues obviamente lo considera estratégico y en esto se hicieron una serie de recomendaciones y la recomendación más importante debo decir es que el tema es gestionar no sólo los mecanismos financieros sino las fuentes entonces este que creemos que hay un vacío ahí en el tema y por eso hemos incorporado las fuentes como un elemento fundamental en esta política y vamos a ver las acciones y si por favor las acomodan no no ahí están ahí mismo ahí gracias dice gestionar la transferencia completa en el presupuesto nacional a favor de lo que es pago de servicios ambientales su correcta y oportuna ejecución entonces este eso es tiene que ver con los fondos del impuesto a los combustibles pero a la vez en la segunda estamos hablando de diversificar las fuentes de financiamiento para el fortalecimiento de la actividad forestal es decir que el pago de servicios ambientales debería ser un mecanismo más de aquellos adicionales que debemos trabajar para identificar y generar nuevos recursos porque ya todos sabemos digamos que el tema de combustibles es un tema que que tiene riesgos entonces es hora de que el sector se preocupe por diversificar sus fuentes de financiamiento la siguiente es desarrollar e implementar con el instituto de turismo el ministerio de salud ministerio de cultura y otros mecanismos e incentivos para el reconocimiento de servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques y plantaciones forestales e incluidos los sistemas agroforestales la idea aquí es trabajar en la internalización de otros servicios ambientales que no hemos logrado hacer hasta ahora hemos trabajado con base en combustible y biodiversidad y creemos que la ley da pie para trabajar la internalización de otros servicios o cánones o otras actividades que puedan generar recursos la siguiente es fortalecer los programas de créditos blandos a favor del sector forestal creo que aquí Fonafifo ha hecho un esfuerzo sin embargo es un esfuerzo insuficiente porque la demanda de recursos es alta por lo tanto estamos sugiriendo que esto sea una acción dirigida al sistema financiero nacional no solo a Fonafifo sino que podamos trabajar con otros bancos igual que con la banca de desarrollo y finalmente el desarrollo y la consolidación del mercado doméstico de carbono que es un tema que anda dando vueltas y que no se ha aterrizado ponemos desarrollar porque creemos que todavía ese es un tema que requiere mayor desarrollo mayor pensamiento pero creemos que mediante estas acciones estratégicas podemos sobre todo diversificar las fuentes de financiamiento para que el sector forestal pueda traer nuevos recursos a sus arcas de manera que cuente con una mayor disponibilidad y no solo pago de servicios ambientales creemos que el crédito es fundamental para el sector productivo y ahí hay mucho trabajo por hacer creo que eso sería lo que las dos políticas que trabajamos y pues les agradecemos y esperamos que con este aporte pues podamos empezar a trabajar muchas gracias pantalla y mesa 1 entonces vamos a ver no sé si estará presentado por ahí mesa 1 bueno ahí está muy buenas tardes a todos ya estamos casi que al final este grupo focal le tocó básicamente la política número 2 verdad la cual indica conformar y oficializar un sistema de monitoreo para el seguimiento y rendición de cuentas de las políticas forestales para el reforzamiento de las líneas de acción del gobierno en materia forestal entonces la primera acción que se estaba viendo era instaurar una comisión de carácter permanente para el seguimiento ahí el grupo agregamos vigilancia verdad y la rendición de cuentas sobre la implementación de la política este el grupo está completamente de acuerdo que hace un grupo hace falta un grupo de seguimiento verdad de momento no habíamos considerado al final la propuesta pero quedó abierto para que los compañeros definieran sin tener nada que los que los amarrara básicamente ONF en su momento se cuestionó si estaba este era juez y parte digo abiertamente más bien se propuso más a la a la cámara nacional forestal en ese grupo verdad y también se propuso a Ecomaderas y lógicamente la presencia de universidades y productores en ese sentido si le preocupó al grupo este la 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 veracidad de la información verdad lógicamente lógicamente tiene que pasar por los filtros del gobierno verdad aquí no es que estamos poniendo la duda pero igual esa información habría que verificar cómo es que viene y lo que se colocó verdad es que hay que ver quiénes son los responsables cómo está la información y que realmente ese grupo verifique que esa información sea veraz verdad en su momento este después de desarrollar un sistema este de monitoreo verdad y evaluación del avance de las políticas forestales lógicamente el grupo está de acuerdo eso hay que hay que definirlo verdad hay que eso está aprobado por el grupo hay que definir también la frecuencia de avances vamos a ver algo que estuvimos hablando en el grupo es que si la presentación que más adelante dice un informe anual ya al final del año no hay mucho que hacer verdad entonces el grupo considera que sería necesario hacer monitoreos durante el año para no llegar a decir al final del año no se cumplió ya no se pudo hacer nada no se cumplieron las políticas no se realizaron los seguimientos y no hay forma de cómo hacer algún cambio verdad y también para verificar dicha información este se propone verdad que haya un un mecanismo para la denuncia directamente a este grupo la política puede decir que el gobierno puede estar pasando la información pero en la realidad puede ser que haya zonas o áreas que no se esté cumpliendo la política establecida entonces de que haya una forma de monitoreo una forma de denuncia digital directamente este grupo que está realizando el monitoreo porque también tenga bases con que decir se está cumpliendo sí pero en algunas regiones o no se está cumpliendo porque vea que hay tales y tales denuncias en ese momento y eso es una forma de también darle seguimiento y verificar esa esa información verdad este en el siguiente punto generar un informe anual de rendición de cuentas sobre el avance de la implementación de las políticas forestales lógicamente el grupo está de acuerdo verdad este esa presentación verdad este se solicitó que fuera abierta pública y en un lenguaje que pueda ser manejado por la mayoría de los productores verdad no tan técnico que sea muy difícil de interpretarlo pero que sea algo más más veraz verdad y eso que eventualmente también estuvimos haciendo que podría haber un primer avance en el primer semestre y otro segundo ya para ir haciendo verificando los cambios proponer ajustes a las acciones verdad este de implementación de la política del grupo considera que también una política tampoco puede ser tan rígida eventualmente habría que hacer algunos cambios por eso se solicita que haya una verificación un seguimiento de la política a través del año no esperamos al puro final eventualmente puede haber cambios como lo que pasó ahorita pandemia problemas de combustible de guerra y de todo y hay que verificar hasta dónde esa política se podría flexibilizar o actualizar y nos vamos a la cuarta política impulsar la normalización y simplificación de trámites a favor de personas productora forestal la primera acción impulsar una ventanilla única para realizar los trámites relacionados al manejo forestal lógicamente el grupo está en esta posición está de acuerdo hay que hacer una simplificación se habló de una reducción del número de días para reducir el tiempo de trámite también hay que verificar cuánto duran esos trámites y realmente si hay un efecto en esa reducción de tramitología impulsar un proyecto de ley de reforma integral de la legislación forestal sí claro el grupo está de acuerdo con simplificación de trámites y homologación porque a veces hay diferencias entre bosque plantaciones de SAF y de todo entonces que se revise de forma integral porque a veces hay cambios en ese sentido facilitar el aprovechamiento de mareable de los bosques privados ubicados en áreas silvestres protegidas lógicamente aquellas que aún digamos hay fincas que están ahí metidas pero prácticamente los manejan como si fueran áreas protegidas entonces sí el grupo está de acuerdo que se haga ese aprovechamiento y consideramos que realizando ese cambio se reduce la tala ilegal y se favorece el valor de la madera porque una madera de tala ilegal que va a estar saliendo y que todos sabemos que va a estar en ese movimiento pero si se puede hacer normalizar y se puede legalizar el trámite esperaríamos que sea más que más bien no pierda valor impulsar la extracción de madera caída en bosques el grupo está completamente de acuerdo asegurar una libre corta establecida en el artículo 28 de la ley forestal plantaciones forestales SAF árboles plantados individualmente de propiedad privada dentro de áreas silvestres protegidas el grupo está de acuerdo asegurar la publicación del decreto número 41 771 del minado de la reforma artículo 89 del reglamento de la ley forestal para facilitar el aprovechamiento madera de árboles cultivados en fincas sin inscribir para la cosecha de trozos de plantaciones forestales y SAF el grupo está de acuerdo y establecer medidas correctivas a las restricciones de cosecha de almendro amarillo lúnicamente el grupo está de acuerdo ahí nada más hicimos una resaltar que ya ahí existen existen nuevas investigaciones no solamente se alimenta de almendro ahí tengo unos estudiantes que están terminando los trabajos y estaban con 24 especies y de las cuales 17 estaban siendo consumidas por las lapas lógicamente lo que he indicado unas compañeras es que eso inicialmente se dio una franja específica y ahí se mandó la veda completa a las diferentes áreas entonces ahí básicamente hace ilusión que prácticamente solamente se alimenta de almendro y hay otras especies durante el año que la lapas se está alimentando básicamente sería en ese caso y si quisiera nada más hacer una pequeña acotación por la parte política y ahora que está el señor ministro por acá yo creo que las instituciones son las primeras que tenemos que dar el ejemplo y UTN ahora está con una política para fomentar el uso de la madera ¿verdad? y le decía a los compañeros que el día que me puse a verificar la parte cuánto invierte UTN al año del 2019 a la fecha anda por unos 3 millones de colones al año entre toda la universidad pero no ejecuta más de la mitad ¿verdad? pero no hay una política universitaria y aunque sí existen trámites porque estábamos hablando fomentar el consumo de madera el primero que debería dar el ejemplo es el gobierno ¿verdad? porque si fomentamos el consumo de madera pero el mismo gobierno las instituciones y las universidades que estamos en eso no lo realizamos como pretendemos que las otras lo hagan si nosotros no lo podemos hacer y lógicamente no es fácil y es educación es capacitación y demás pero sí se puede lograr pero cuando uno habla de madera de uso de madera de tal vez uno porque está en la carrera pero el resto no sabe más de reglas de uno por dos uno por tres y playbook o algo prensado nada más entonces yo creo señor ministro aquí está que los que tenemos que dar el ejemplo son las instituciones del estado en fomentar eso muchas gracias gracias y nos queda la última política lo lograron ubicar que es la mesa 2 si no les voy comentando rápidamente al final del documento número 6 dice garantizar la legalidad de los productos forestales que reduzca la competencia leal y la tal ilegal en la línea que nos plantea Ronnie este es un un tema fundamental si lo que buscamos como sector forestal es promover el consumo de este material el grupo considera que garantizar la totalidad de los productos forestales sin definir metas a partir de diferentes plazos es poco factible porque si vemos hacia afuera ni siquiera esquemas como FCC garantizan por ejemplo que la madera sea legal a lo largo del mundo entonces ese es un primer comentario que plantea el grupo ahora bien a la pregunta de que si contribuye la competitividad el grupo definitivamente estuvo de acuerdo en que si y respecto a las acciones se plantean dos acciones una que es implementar la certificación de la legalidad de la madera que permita diferenciar y posicionar la madera legal sobre esto el grupo estuvo de acuerdo con la acción propuesta y cabe destacar que esta es una acción que la oficina se encuentra en plena ejecución en su desarrollo junto con las instituciones que requieren estar vinculadas el colegio SINAC la comisión de sostenibilidad los regentes y por supuesto que los productores industriales que forman parte de la cadena y la segunda acción que también el grupo estuvo de acuerdo fue la implementación de la estrategia de combate a la tal ilegal deforestación y degradación de los bosques sobre estas realmente no hubo observaciones y para no prolongar más aquí la presentación les comento que si el grupo propone una nueva acción que tiene que ver con el desarrollo de un esquema de incentivos para que los consumidores incluya las instituciones públicas pues reemplacen materiales de mayor huella de carbono mediante productos forestales legales certificados para que por las dos vías entonces surja efecto respecto a esta política por la vía propositiva de generar una diferenciación de la madera legal respecto a la que no tenemos cómo garantizar que proviene de una fuente legal a través de una acción de persecución que es lo que la AFE no puede renunciar que es al control y una acción de reconocimiento a quienes esperamos que sean consumidores de esta madera que salga al mercado garantizándole su legalidad esas son las observaciones producto también de esta mesa 2 que nos correspondió como vieron estas dos políticas y sería por acá el resumen de los de los resultados del trabajo de esta tarde agradeciéndole a todos su buena disposición de trabajar en las mesas de forma tan activa como como lo hicieron muy amables muchísimas gracias a los compañeros este realmente su trabajo ha sido increíble desde la preparación para este evento hasta la facilitación de las mesas y sobre todo esa síntesis de tantos comentarios y tantas formas de pensar distintas realmente fue una síntesis increíblemente buena para poder tomar esta información como base para el documento como punto final y cierre de este evento tenemos unas palabras de cierre de parte del señor Néstor Baltoano presidente de la junta directiva de la ONF y porque y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.